...están ofreciendo la moto. Y ahora nos vamos a Herli. Exactamente, miren lo que ocurrió en La Carra. La Carra, para que se ubiquen, es la continuación de la... A ver, la Municipalidad de Avellaneda está sobre Avenida La Carra. La continuación, para el lado de Herli, hacia el Camino de África de Verano, es esta avenida donde está este negocio. La Carra al 1300. Está este almacén, va este delincuente, apoya el casco y miren lo que va a hacer el encargado cuando el delincuente, el sospechoso, lo va a asaltar. ¿Con qué se va a defender? Miren cómo pone... A ver, Luis, esta actitud, Marina, lo más natural... Lo más natural, como quien apoya... El casco. Sí, el casco. Como quien apoya la mochila. Y le tira una horma de queso para defenderse. Directamente. El otro día vimos cómo en La Plata, en una distribuidora de bebidas, enfrentaron a los asaltantes a botellazos. Bueno, acá con una horma de queso. La gente está cansada. Es un peligro esto, ¿eh? Tuvo mucha suerte de que tuvo la puntería necesaria para que volara el arma. Exactamente, pero es un peligro. Porque el delincuente que va con un arma está dispuesto a usarla. Pero claro. A mí lo que nos deja de sorprenderme es la cantidad... ¿Qué arma es esa? Una pistola 9 milímetros. ¿Esa no es la de la policía? Es similar a la que usa la policía. Es más, creo que esta es más moderna, por lo que veo. Ah. Es más moderna, más sofisticada. No hay detenidos por este hecho. Bueno, la verdad nos quedamos impactados siempre por las imágenes. La gente se defiende. Pero nos vamos a una información urgente.